Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos justamente en el estadio. Mira, hay bastantes personas entrenando. A ver si no nos corren, Pablo, ahorita. Nos adueñamos ahorita de una portería. Pero ahorita vamos a hacer unos retos, Mario, pero tenemos un invitado especial. Que es nuestro primo. ¡Juanel! ¿Ya había salido un video hace más de uno? Creo que sí. Cuando fuimos a hacer el reto de las cervezas. Para que vayan a verlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? El día de hoy, Mario, vamos a hacer unos retos de a ver quién logra meter a ese aro la pelota. Pero van a ser varios. Primero el reto al poste. Luego el reto bolea. Y luego ese reto que es el más complicado, atinarle al aro. Al aro. Está chiquito el aro. Como pueden ver, hay tres balones y cada quien va a tener tres oportunidades. Si no la atinan, yo pienso que vamos a volver a repetir la ronda, Mario. Porque está medio difícil, la neta. No, no, no. A la primera. Para que ellos vean lo malos que somos. Ok, bueno, sí es cierto. Tienes razón. A mi primo lo invitamos porque él, hagan de cuenta, le gustaba un chico jugar fútbol. Aún te gusta, pues. Pero se la asimó a la rodilla. Pero era experto, Mario. Todo el mundo pone el pretexto de me la asimé a la rodilla. Hasta Mario. No, yo no, yo sin juego todavía. Nada más que ya no corro. Ah, bueno. Nos falta condición. Yo sí no me la doy de que sé, Mario, porque la neta, soy muy malo. Soy dos pies izquierdos. Y pues hay que empezar, Paul, pero con un chin-shampoo a ver quién inicia. Chin-shampoo. Chin-shampoo. Ah, tú primero, güey. Entonces, Mario, ¿de ahí piedra, papel o tijera? Piedra, papel o tijera. Ah, caray, un like. Déjenme su like, güey. Está ahí, me dejen su like. Piedra, papel o tijera. Segundo. Segunda, segunda y tercera. Entonces, vamos a iniciar, Mario. Ok, Mario, vamos a iniciar con el primer reto. ¿Cuál es? El primer reto es poste. A ver quién inicia el poste. A ver, vamos, dale, Lionel. Yo confío en ti. Dale, dale, dale. Tú puedes. Dale, 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 dale. Ah, casi, casi. Va, otra. Ah, muy abajo. Relax, relax. Concéntrate. Tranquilo, tienes tiempo. Ah, Dios. Fíjense que yo siento que voy a ser el peorcito porque la neta casi nunca juego. Ni siquiera voy a llegar a media portería. Ahora sí va el disque experto. No, yo no. El jugador de Chivas. Ah, ¿no? Tres la del mejor equipo, pero no, tampoco. Tres la del mejor equipo. Lo debes de representar muy bien, ¿eh, Mario? Vamos a ver. Vamos a ver. Tienes que representarlo. Primera oportunidad, ¿eh? Muy bien, bravo. Aplausos, aplausos. Bueno, hasta ahorita voy ganando, ¿eh? Va ganando, Mario. Ah, madre. Casi, le das al perro. Dale, 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 dale. Muy arriba. Muy arriba. Voy yo. Voy yo. Sigue tu turno. No más que Mario hay que esperar. Pasa el perro y los niños porque si no les va a dar un pelotazo. ¡Bueno! Te dije, güey, soy malo. Soy malo. Pégale con esto, Paul. Con esto. Casi. A ver, ahí va, ahí va, ahí va, Paul. ¡Ay, güey, casi! Fue intento bueno. Hasta ahorita voy ganando yo. Hasta ahorita voy ganando yo. ¡Pinche Mario! ¡Es trampa! ¡No! ¿Por qué? Porque tienes más años entrenando. Hasta ahorita voy ganando yo, Paul. ¿Va ganando? Llevo uno de diferencia. Ah, uno de diferencia. Uno, cero y cero. Siguiente reto va a ser bolea. Pero con portero o sin portero. Con portero. Bolea es esto. Haz de cuenta que tienes que darte la vuelta. ¡Bum! ¡Oh, p***! Así, la tienes que meter. ¿Ya ves? Así mero. Ya valí. Ese fue el ejemplo. Ahora sí, Paul, va a iniciar Lionel. Porque fue el que ganadora. Ajá. Va a empezar bien. Fue el ganador. Fue el ganador, pero el chin champú. Fue el primero, pues. El chin champú, exacto. Vamos a empezar. Yo soy el portero, a ver si siento. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ojalá! Es golazo. No me quiero ensuciar. No se quiere ensuciar. Pretexto, exacto. Dale, dale, dale. Dale, dale. Vamos, vamos. ¡Oh, aquí el portero! ¡Oh, muy arriba! Salió. Lo bueno que lleva es una ventaja. Ya van empatados. Aquí puede ser el desempate, Lionel. Tercera oportunidad. Ajá, exacto. Bueno, ahorita ya va una. Dale, dale, dale. Dale, dale. Aquí el portero, portero. Aquí soy. Fírmala, fírmala. ¡Oh, salió! Estuvo muy bien, Lionel. La verdad está. Mil respetos. ¡Ah, que te las va a tapar todas, Mario! Yo sigo, ¿eh? Ajá. Vamos a ver si siento. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. ¡Sí, se puede! ¡Oh, no! Empezaste mal. ¡Oh! ¡Adiós, verdad, Lionel! ¡Adiós! ¿Qué? ¿También me faltan dos? ¿También me faltan dos? Bueno, sí es cierto. También le faltan dos oportunidades. Dale, con el que tú quieras, Mario. ¡Oh, se fue! ¡Ah, ya! ¿Se repite? ¿Sí? ¿Se repite? Sí, repetición, repetición. Me dio oportunidad, ¿eh? Me dio oportunidad, Lionel. Es buen portero. Dos. Uno. ¡Oh! ¡Adiós! Ahí déjala, ahí déjala. Ahorita vamos por ella. Sí, ahorita vamos por ella. ¡Adiós! Muy lejos, Lionel. ¿Fútbol americano, güey? Es fútbol americano, güey. Yo pienso que sí la harían fútbol americano, Mario. Si la huela muy alto. Tristemente sigo yo. ¿Qué portero se va a poner? Mario, sigo yo. Yo digo que yo. ¿Tú? Va, va, va. Mi turno. El malo. El que nunca ha jugado fútbol. ¿Te damos chance a Paul que la deje botar en el piso? Sí, dale, dale. Es que miren. Yo, mira. Soy malo. Te vamos a dar una oportunidad para que lo hagas. No importa que te botes, porque sabemos, comprendemos que tú eres malo. Así. Soy muy malo, güey. Dale. Dale, dale. ¡No, mames! No, este. Mejor a Paul se la voy a aventar, exacto. Ah, bueno. Y agárrala de volea. Dos, tres, volea. No, mames, no. No, güey. Así no. ¿Qué pasa eso, güey? De nuevo, de nuevo. Vamos a durar dos horas aquí, Paul. Bótalo, déjalo a que bote. ¿Paulo qué? Soy muy malo, Mario. Desde el principio les dije, soy dos pies izquierdos para el fútbol. Una. Adiós. Ahí va. Adiós. Ya vi que a Paul no se le da nada el fútbol. Va al último. Adiós, güey. Para afuera, Paul. Ahora sí fue error definitivamente. Ni modo. Siguiente reto, Paul, va a ser el reto del aro. Lo que tienen que hacer es meter esos balones a este aro. A ese pequeño arito que ven ahí, Mario. ¿Sabes? Difícil, eh. Vamos a ver si es cierto que tenemos puntería. Y pues va a iniciar... Con el experto. Mi chavo. Ajá, exacto. Es con el que estás compitiendo hoy, güey. Es mi competidor ahora. Vamos a empezar, eh, Paul. Dale. Cerca, cerca la bala, cerca. Cerca, cerca. Dale, dale, dale. Cerca de nuevo. Caray, caray. Pasó cerca, eh. Tira bien, Mario. La práctica no se pierde. Es mi competencia. La eseo. Un poquito más. Todo bien. Ahora sí sigues, Mario. Factorita, Lionel, ¿la verdad? Te ha dado competencia. La verdad, sí. Como que la esencia no se pierde, de todos modos, después de los años. Y a ti ya como 10 años que no ha jugado. Lionel también. Ahí se dan. Ayer jugó. No es cierto. Vamos a empezar. Tú dale. Adiós, pelota. Muy abajo. Muy abajo. Tiene mucha fe en ti, mi primo. Tiene buena fe. Es buen primo, ya ven. Fíjate. Pasó más cerca que yo, eh. Ay, Pau. Debo atinarle. No, güey. Dale, dale, dale. Ay, Pau. Definitivamente, Pau queda eliminado. Y nuevamente vamos a hacer un desempate tú y yo. Desempate, Lionel y Mario. Pero, ¿qué quiere el desempate? ¿Qué quiere? Tiros de fuera del área. Uno y uno. Tres y tres tiros. Pero con porteros. Sí, pues yo me pongo de portero, tú tiras tres y yo me pongo de portero. Ok, ahí vamos a ver entonces. Así que vamos al siguiente reto que es improvisado. Es el desempate. El desempate, exacto. ¿Con qué se va a definir la final? Con un piedra, papel o tijera. A ver quién es primero. Me parece muy bien. Así que vamos con piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Te gané. Te gané. Así que vamos. Dale, dale, dale. Ya la di. Estoy dando a medio. Ahí. Sin moverse. Va el desempate. Lionel tiene que cuajarlo. Ahora sí, llegó la hora de la verdad. Ahora sí, llegó la hora de la verdad, Lionel. Tienes que tirar muy bien. Tienes que dar el buen desempate. Primera. Confío en ti, confío en ti. Ah, se fue. Me tiene miedo, me tiene miedo. Me tiene miedo, me tiene miedo. Ah, maldita valdea. Qué emoción. Manel, soy el campeón. Él sabía que con esa pelea. Es lo bueno que representó a las chivas, Lionel. Es lo único bueno. Y pues bien, Mario, ahora sí ya terminamos el reto de todos los goles. ¿Y quién ganó, Pablo? ¿Y quién ganó, Mario? Ay, le vas a tener que invitar a Coca-Cola. No, pero la verdad, fíjate que sí me hizo competencia. Sí, a pesar de que yo ya tenía tiempo que no jugaba. Sí, se me hizo así. No se pierda la esencia. Lo bien aprendido jamás se olvida. Y pues bueno, Pablo, espero les haya gustado este video. Fue algo nuevo para el canal, algo de fútbol. Y pues Mario, esperemos. Dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a las cuentas de Instagram, que van a aparecer por ahí. Exacto, y también en la descripción les harán apareciendo las demás, por ejemplo, de Lionel. Y Mario, vayan a seguirnos a Facebook porque ya queremos llegar a 10.000. Por favor, vayan a apoyarnos. Y compartan, compartan, compartan. Y comenten. Y pues nos vemos hasta el siguiente video. Y me fue. Hasta la próxima. Espero que os haya gustado. ¡Suscríbete al canal!